Hola para todos los que se están viendo, vamos a seguir muy rápido. Hoy para empezar, el rey lindroso gambito Black Mark Viermen, que en esta posición se genera cuando el blanco juega F3. Tras la captura E por F3 aceptando el gambito, la línea principal es la captura con el potrillo, pero aquí el blanco capturó con la dama. En negro ese día se nota que no había envenenado. Las blancas, a cambio de chuches, van desarrollando y amenazando a la vez. La Black Queen se escona B4. Ahora las blancas lanzan la caña. El negro, como buen gourmet, pica. Las caballos B5 se da cuenta que ha entrado en el famoso esto está feo, ya que se la ficatura la dama. Las caballos C7 llegaría al hack para siempre de toda la vida. Así que abre una puerta para el rey. Tras el hack, rey E7. Y ahora blanco sigue apartando a su dama amenazada. Y la pone a tiro de la Black Queen. Finalmente esta la captura. El alfil situándose. En C5 le grita al rey negro. Por aquí, hack mate. Hack fuera, hack para siempre. Bueno, déjate la caña. La buena mamá.